...viene Remosa conmigo, y toda la gente de ahí de Copel, Copel Santa Clara, así es de que para ella y para todas sus compañeritas y compañeritos, jefes y no jefes, y si tus jefes son culéis, diles que no sean culéis, este, amiga, 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 le diles que no manchen, que no se pasen de vivos porque ahorita va a ir el foro y se las va a hacer ganchas. Pero para ti, amiga, el temita que me pediste es y para tu esposo, en esta mañana, nos dice más o menos así para Ale García y su esposo. ¿Cómo no? Ahí va, ahí va, ahí va. El señor Maelo Ruiz. Desde esa noche cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo, tomo el teléfono, intento hablarte, pero repica, nadie me responde, no sé dónde estás, tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que... Ahí está un saludo también con este temita para el sonido de estrellas del Caribe. ¡Ja, ja! Con esas cosas me pongo nervioso, y al final mi deseo me brota por la piel, deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más, y hacer maravillas con tu cuerpo, sin parar. Este temita con mucho cariño, con mucho amor. Para Alonso, el esposo de Ale García, sí señor. ¡Ándele sabroso! Para Alonso, perdón, Alfonso, de parte de su esposa Ale García. Ahí va, ahí va, ahí va. Ándele, ese Alonso, el tema se llama, se llama deseo. Todos deseamos, todos queremos, y muy pocos lo logran. La telerita Bernabé, sí señor. Ándele para ese Fercho, para Lupe Dora, para Brenda y Luzma. Sí señor, ahí va. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más, y hacer maravillas con tu cuerpo, sin parar. Deseo la prisa de esa noche loca, deseo el perfume que quedó en mi piel, y este amor prohibido me desata más placer. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo una noche más, desde esa noche cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo una noche más, Tomo el teléfono, intento hablarte, pero repite que nadie me responde. Otra vez, Melo Ruiz. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo una noche más, tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñarán. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo una noche más, y mientras tanto me vuelvo loco, me pongo nervioso. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más, y hacer maravillas con tu cuerpo, sin parar. Dice la sirenita, saludos Foris, le tengo una pregunta. Una vez tocó un tema que le dedicó a una persona de Colombia que hizo famoso, Pedro Infante. ¿Me podía decir el nombre de la canción? No, sirenita, no te preocupes. ¿Cómo estás?